Y la verdad que toda mujer necesita para cualquiera de sus prendas un par de accesorios. De hecho, mirá, hoy yo tengo un cinto Soleil que para este vestido es fundamental para marcar la cintura. Todo eso, esos pequeños detalles vos se los das con esos accesorios que por supuesto, Soleil te presenta la mejor variedad y hoy en nivel 1 compartimos con vos parte de lo que es su propuesta. Primavera, verano 2014-2015. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!